En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los pros y los contras de financiar con bonos. Ahora, cuando vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, realmente vemos los pros y los contras. ¿Y tienes que imaginar contra qué? ¿A qué pros y en contra estamos? Obviamente, en este caso, queremos financiamiento, es decir, estamos tratando de generar ingresos, o no ingresos, sino dinero para la empresa. Entonces, obviamente, la principal forma en que nos gustaría obtener dinero es a través de los ingresos, a través de la generación de ingresos. Pero si necesitamos financiar el negocio de alguna otra manera, necesitamos efectivo de alguna otra manera, entonces tenemos algunas opciones. Uno de ellos sería el de los bonos. Podemos emitir bonos, pero podemos comparar y contrastar eso cuando tenemos los pros y los contras con las otras formas en que financiamos a la empresa. De otra manera, si se trata de una empresa, también podríamos emitir acciones. Así que esa es otra cosa con la que podemos comparar y contrastar, y también podemos tomar un préstamo para la empresa. Así que esas son las otras formas en que podemos obtener dinero para la empresa. Entonces, ¿cuáles son los pros y la constanza de los bonos en comparación con estas otras cosas? Ahora, los bonos van a ser más parecidos a una especie de pagaré, porque los bonos y nosotros podríamos querer empezar por ahí. ¿Qué es un bono? ¿Derecha? Un bono va a ser del que vamos a recibir dinero de las personas que están invirtiendo en el bono, y vamos a pagar una obligación. Una fianza es una obligación de pago. Por lo general, vamos a pagar el capital del bono al final, y algún tipo de interés fijo a lo largo de la vida del bono. Así que es una promesa de pago a cambio de dinero en efectivo. Así que las opciones de financiamiento ahora van a ser muy similares a una nota, donde vamos a tener un tipo de acuerdo similar. La principal diferencia entre un bono y un pagaré es que un bono puede ser emitido a algo más que al banco. De hecho, podemos ir al público e ir a una bolsa y posiblemente emitir bonos para una corporación. Por lo tanto, es posible que tengamos más capacidad para llegar a más personas, más opciones de financiamiento, en lugar de solo un banco si emitimos bonos. Así que ese es uno de los beneficios del bono sobre una nota. Mientras que, si vamos por un pagaré, si queremos obtener un préstamo, normalmente tenemos que ir al banco, y lidiar con los términos bancarios en términos del préstamo, el financiamiento. Sin embargo, va a ser muy similar en el sentido de que vamos a tener que pagar, vamos a conseguir dinero, y vamos a tener que prometer que devolveremos de alguna forma la otra, los intereses y el capital. Ahora, la otra forma en que podemos financiar, por supuesto, es con acciones. ¿Y cuál es la diferencia, eh? ¿Qué pasa con las acciones? Bueno, con las acciones, emitiríamos las acciones, y obtendríamos dinero por la emisión de las acciones, lo cual es un gran negocio, porque no tenemos que devolver nada. Si hacemos eso, y eso es genial, simplemente obtenemos dinero. No tenemos que devolver nada. ¿Cuál es la desventaja de emitir acciones? Bueno, estamos regalando una participación accionaria en la empresa. Eso significa que estamos regalando derechos potenciales a los dividendos. Estamos regalando posibles derechos de voto en la empresa. Tienen el control o los derechos de voto, y las decisiones dentro de la empresa y reclaman si hay un, ya sabes, cualquier valor neto de la empresa, si hay una liquidación, tienen derechos sobre eso. Así que estamos cediendo algo de control en la empresa en ese caso, y eso es una gran compensación. Así que un préstamo, un préstamo o un bono, tienes que pagar intereses en principio, lo cual no es bueno. No nos gusta eso, a diferencia de las acciones. Donde en principio no tienes que devolver intereses. Sin embargo con las acciones, estás cediendo algo de control, algo de propiedad en la empresa, que por lo general, ya sabes, no queremos hacer eso. Queremos mantener el control de la empresa y seguir obteniendo financiación, mientras que en un bono o un préstamo, no tenemos que ceder el control de la empresa. Así que esa va a ser la principal compensación, entre esas dos cosas. Ahora, la otra cosa con un bono, es que tenemos que pagar intereses sobre él. Así que básicamente estamos alquilando dinero. Estamos recibiendo dinero de los inversionistas, y la única razón por la que nos están dando ese dinero, nos están prestando poder adquisitivo, por los que luego tenemos que pagar intereses. Así que esa es una desventaja de un bono. Tenemos que pagar intereses. Tenemos que pagar el alquiler con el dinero. Así que eso es una desventaja. Sin embargo, una de las ventajas de eso es que hay un lado positivo, supongo, y es que los intereses que pagamos suelen ser deducibles de impuestos, lo que significa que van a reducir nuestros ingresos imponibles, porque es un gasto, y por lo tanto van a reducir nuestros impuestos. Al menos podemos deducir los gastos. Ahora, de nuevo, eso no lo hace bueno. No nos gusta pagar intereses. Todavía vamos a tener que pagar los intereses. La deducción de impuestos no va a contrarrestar el hecho de que estamos pagando intereses, pero al menos si estamos pagando intereses, podemos deducirlos y reducir la cantidad de impuestos en función de los intereses que estamos pagando.